En otras noticias, la parte continental de China ha informado de 140 casos locales confirmados de COVID, nuevos y más de 1.000 asintomáticos. Shanghai continúa como la ciudad más afectada, con un registro de 70 nuevos casos confirmados. Beijing ha identificado cerca de 40 nuevos casos confirmados y 15 asintomáticos. La capital continúa con su campaña de pruebas masivas, mientras que el distrito de Fengtai ha suspendido las actividades de locales para el entretenimiento y para el agradecimiento físico. Estas actividades también han sido suspendidas temporalmente en otros distritos de la capital. Las autoridades sanitarias han identificado casos aislados en otras regiones a nivel provincial.